Lionel Messi necesitó ocho minutos para hacer lo suyo sobre el campo de juego hoy en su primera titularidad con el Inter-Miami CF frente al Atlanta United, primer club de la Major League Soccer, MLS, que sufre más de dos goles del campeón argentino que no para de sorprender a sus 36 años. El técnico, Gerardo Martino, reveló en conferencia de medios que Leo Messi, así como Sergio Busquets, jugarían de inicio tras debutar con las garzas el último viernes ante la máquina de Cruz Azul, escuadra que el 10 argentino victimó con el sello de la casa. El tiro libre, fuera del área, se convirtió en un aviso por parte del veterano, quien vino a Norteamérica a cosechar triunfos con el equipo que se posiciona último de la conferencia este, pero es el que mejor ha jugado en las dos primeras jornadas de la Leagues Cup 2023. Este martes, contra los apodados Cinco Rayas, Lionel Messi era el jugador que la defensa intentó frenar desde el minuto uno. A pesar de recibir marcaje personal, supo prevalecer la desatención de la saga para enfilarse a marcar el primero, con el que dio comienzo el festín de goles en Diaby Quienque Seriem. Con Messi en la cancha su figura se localiza donde se encuentra el balón. Dentro del círculo central armó una acción amenazante que él mismo concluyó tras recibir el servicio de Robert Taylor, en los linderos del área chica, a los 22 minutos para festejar su primer doblete con Entre Miami Seaf. El siete veces ganador del Balón de Oro le devolvió el favor al extremo finlandés, quien de la misma forma batió la puerta del Atlanta United en dos ocasiones para liquidar a los rojinegros y asegurar el boleto a los 16 abús de final de la Leagues Cup 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!